Estamos en vivo en 5, 4, 3, 2, 1 Estamos en vivo, vamos Teléfono en silencio Bienvenidos todos una vez más aquí a otro episodio de Hola Latino Welcome back everybody, thank you for joining us one more time here en Huelo Latino ¿Qué hora tiene una cota de cartón? Ah, look at that Estamos, pero... Sí, o sea, trilingüe No, mentira A ver, chiao Marimadi Marimadi Tenemos también... ¿Qué más tenemos? Buongiorno No, eso es buenas tardes Por si acaso Buongior Buongior Bueno, buongiu Hoy día, bienvenido chiquillo Hoy día estamos en un programa especialmente dedicado al medio ambiente So today we are on a show that's all about the environment We want to go full on with our green box So today we have a special guest Hoy día tenemos un invitado especial ¿Cómo estás Ceci? Muchas gracias por acompañarnos Hola, hola a todos y muchas gracias por la invitación Muy feliz aquí de poder hablar un poquito de medio ambiente Y lo que estamos haciendo con Five Trees Y en general, ¿no? Que está pasando en New Zealand y en el mundo Gracias por la invitación Bienvenida, bienvenida Ceci, para la gente que... Bueno, que nos sigue Ella estuvo con nosotros hace un tiempo atrás Estuvimos hablando de Bolivia Porque tú eres de Bolivia Sí, sí, verdad Vine hace como dos años Sí, claro Un tiempo atrás Y hablamos No existen muchos bolivianos en Nueva Zelanda Pero sí, vengo de Bolivia País Landlog O sea, no tenemos el océano Sí, fue un amante de la playa Y por eso es una de las razones principales Por las que me enfoco en el medio ambiente Y trata de hacer una diferencia En lo que está pasando, ¿no? Con la vida acuática y los océanos Claro Superbuena iniciativa So, for everyone listening Mari, Mari, sorry Ceci joined us a couple years ago To talk about Bolivia And she's very passionate about the ocean Mostly because Bolivia What do you call it? Landlog Landlog Yeah, Bolivia doesn't have access to the ocean So she has an initiative called Five Trees Tiene five trees Cinco árbolitos Cinco árbolitos Ahí vamos a hablar un poquitito más Así que si quieren saber más Quédense en el programa Stay tuned Yeah, that's right Pero Eso Vamos Yo creo que vamos a partir con la primera canción Cierto Y estaremos de vuelta aquí en Hora Latino So we'll be playing our first song of the evening And then we'll be back here En Hora Latino To talk more about the environment And much, much more So stay tuned Esto es Bacilos Caraluna En Hora Latino En Plants of the 26.9 Vamos Ahí estamos Qué bonita canción escogieron Sí Oye, ¿te puedes mover un poquitito más para acá? ¿Más ahí? Un poquitito más Más Ahí para que estemos todos juntitos Claro, claro Eso ¿Ahí estoy bien o más? Un poquitito más Sí, ahí estamos bien Y agro el micrófono para que no te tape la cara Ahí estamos, bueno Eso, perfecto Ahí estamos todos Oye, chiquillos Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy Welcome back everybody Thank you for joining us Un abrazo a Lima que nos está acompañando Hola Latinada Un abrazo ¿Cómo estáis hermano? Un abrazo Eso Y hablando de musiquita ¿Qué tema te gustaría tocar después, Ceci? Ah, estaba pensando en música ligera De soda estéreo Oh, bien, buen tema Buen tema Sí Vamos Bueno, para el lunes Para empezar la semana Nosotros aquí le damos un toque diferente al lunes La mayoría de la gente le cuesta partir los lunes Pero nosotros vamos con todo Porque le damos este ánimo de este pequeño concho Exacto Que todos necesitamos en algún minuto el lunes, ¿cierto? Sí, sí Totalmente Después del fin de semana Motivación para, sí Para seguir Exacto Durante la semana So, today we'll be talking about the environment It's going to be a focus show on our dear old green box Which we'll explain more about later Hoy día vamos a estar hablando sobre todo acerca de nuestra pequeña cápsula ecológica Que es nuestro segmento de programa donde hablamos de el medio ambiente Pero quédense ahí conectados para escuchar un poquitito más Porque tenemos harta información acerca obviamente de los productos que tiene Ceci Mira, está preparado No venía preparado Mira Muy bien Yo tenía algunas fotos preparadas para el en vivo Pero qué mejor que The Real Dear The Real Dear That's the way I love it ¿Qué otra información tenemos para el día de hoy, Jaimete? ¿Qué más tenemos para conversar? Hay una información que estoy buscando que es funny Lo leí, me parece, en el Facebook de... Lo voy a ingresar y que tiene que ver principalmente con el tema de los Yellow Bean and Crouchers ¿Sí? Que habían sido Ben? ¿Qué habían... la gente? Bueno, a ver, vamos a partir del inicio Eso El City Council sacó una aplicación, no sé si tú sabes que... Ah, pero no, pero no apartamos un sneak de a poco Si eso tenemos que decirlo en el programa Se emociona, Jimmy, le sale la lagra Tira el choripal, la carne, el pollo, todo de una vez a la partida Claro, se emociona Hay que esperarse Vamos a hablar de un poco del reciclaje en Crouchers Exacto De cómo ha mejorado Eso Fusto Una ola de programa Un poquito, un poquito Eso Claro Un pedacil lo va con pebre y no hay una par de mordices sería todo De a poco, de a poco, exacto Primero, primero el pollo Después, así, de a poco Y de todo de una, no Eso, se emociona Se emociona Bueno, en inglés ¿Puedes explicarlo en inglés? ¿Puedo hacer las fotos preparadas? Bueno, chicos Vamos a hablar sobre, later en En el show En el Greenbox Segment De la reciclaje en Crouchers Que ha sido muy buena Porque no hemos tenido muy buena experiencia Antes Bueno, podemos explicarlo Porque el City Council Crea un app Que puedes download that app Y entonces Y check everything Pero you should be reciclado We're gonna get into more details later Eso Muy bien I'm gonna explain it right now Muy bien Good Muy bien Así que tenemos harta información para ustedes, chiquillos El día de hoy En este programa En especial del Greenbox Y vamos a ponerle algo Quiero algunas fotitos Para hablar Esperen, no lo quiero poner ahora Para que la gente no la vea todavía No, spoilers No 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 De a poco De a poco Ahí vamos a dar nuestro review Por temas de copyright Lamentablemente Nosotros no podemos tocar la canción completa Pero si usted desea escuchar la canción completa Pueden encontrarla en nuestras redes sociales O escucharnos desde Spotify, iTunes o Google Podcast Pero le podemos tocar 6 segundos de la canción Que es el final Ya lo vamos a poner aquí esto Y aquí lo vamos a... No, James James Vamos Así de súper Interesado Ok ¿Vamos? ¿Ready? Quiere decir que todos ellos están súper agradecidos del restaurante Vamos, vamos, vamos Sesiones de canadero Sesiones de canadero Y estamos de vuelta aquí en Hola Latino Mira, con este ánimo Chiquillo, el lunes otra vez Bienvenidos de vuelta a Hola Latino y Plains FM 96.9 Estamos de día lunes, hoy es Monday Everybody loves Mondays At least here in Hola Latino This is your Monday rhythm That's right Este es el ritmo de los lunes acá en Hola Latino Espero que estén disfrutando El día de hoy, para la gente que recién se está conectando Estamos hablando acerca del medio ambiente Tenemos una invitada especial Ceci de Five Trees Así que, Ceci, muchas gracias por acompañarnos Thank you so much for joining us today And I have a little question for you A little icebreaker that we'd like to start our show with Tenemos una pequeña preguntita Para romper el hielo, ¿cierto? Entonces, dime un número de El uno al trescientos sesenta y cinco Siete Oh Siete Vamos a ver El número de la suerte dice Claro, yeah So, the lucky number Number seven So, for anybody who's been watching Hola Latino You know what we're talking about ¿Qué es esta sección del programa? Esta sección del programa Es un table topic Que utilizamos una pregunta así, random Y se hace bien interesante Porque cada persona tiene un punto de vista distinto Para responder de acuerdo a la pregunta Exacto Así que vamos a ver ¿Qué te tocó hoy día, Ceci? Exacto Ella dijo Número siete Y el número siete es Do you ask enough questions or do you settle for what you know? ¿Tú haces muchas preguntas o estás conforme con lo que ya sabes? ¿Yo personalmente? Sí Ajá, yo creo que hago muchas preguntas Muy bien, eso Ok, perfecto Ahí rompemos el hielo, llegamos a conocer un poquitito más So, Jimmy Do you ask a lot of questions or What do you think? I think you asked a hell of a lot of questions Jesus You got the answer, though I don't need to answer that No, Jimmy le gusta hacer preguntas y le gusta saber Pero nunca el nombre de las personas con las que hablo Jimmy puede estar hablando con una persona tres horas ¿Y cómo se llamaba? No tengo idea Pero sabe el nombre del perro, del gato, de la abuelita, del vecino y de todos Bueno, sí, necesito saber el nombre de hoy Pero sí me ha pasado que muchas veces converso con gente Tengo la capacidad de reconocer las caras de las personas Después de mucho tiempo ¿Me acordaba de ti, César? Eso Y el tema es que Pero no necesariamente me acuerdo los nombres Y hay un tema que hay que hacer un juego para poder acordarse los nombres De hecho, vi un programa una vez Que tenía unas técnicas de cómo acordarse los nombres de la persona Mira No me funcionó Lo vi Tengo que verlo de nuevo Porque me sigo acordando No funcionó muy bien So, the table topic of today was Do you ask enough questions or are you happy with what you know? We all reply that We like to ask a lot of questions What about Unico? I like to ask a lot of questions as well Yeah, I like knowing things Así que hoy le mando un saludo gigante a Rima Que nos está acompañando Y a toda la gente que está en los comentarios de Facebook Si usted nos está escuchando desde la radio del auto De la radio del celu De la radio, no sé De la radio de esas de Hello Kitty Que hay de repente ¿Qué está ahí? Sí, po A ti le encantaría una, Jaime Teo Nos puede encontrar desde Facebook Donde vamos en vivo Y puede comentar con nosotros inmediatamente Preguntarnos por una canción Alguna pregunta Y nosotros estamos aquí Si Jimmy no le pega el micrófono, mejor Suena raro en vivo Pero hoy suena mejor Yo creo que son todos different Porque tú suenas súper bien desde acá You sound all good ¿Y ahí cómo se escucha el programa? Muy bien Dejen de escuchar cómo se escucha Eso Bueno Partamos ahora que ya hemos roto el hielo, ¿cierto? Se ha caído el pequeño pingüino Ceci, ¿qué nos puedes contar tú acerca de Five Trees? Pero antes de eso yo quiero hacer una intervención antes A ver, ya Otra intervención Yo quiero que la gente conozca a Ceci Porque de ahí vamos a entrar en el mundo de Five Trees Pero antes de Ella es la líder Lleguemos a conocer Queremos conocer un poco Nosotros ya sabemos Pero la gente que está ahí conectada Y la gente que va a estar en el podcast Quiere saber De ti Ceci Algo Una pequeña información de ti De dónde viene Y vamos a entrar en Five Trees Y mi pregunta es ¿Por qué Five Trees? Yo ya tengo mi teoría Yo tengo mi teoría Vamos a decir todo lo correcto So for everybody listening Before we start learning about Five Trees The initiative and what it is We're going to get to know The leader A little bit Vamos a conocer un poquito más a Ceci We're going to get to know Ceci a little bit more And then the important question As to why Five Trees Así que Ceci Que nos puedes contar acerca de ti Tengo tres preguntas Que son súper importantes Para que la gente te conozca Si tú sabes esta Si tú sabes la respuesta De estas tres preguntas Tú conoces a las personas Bueno Es así de simple A ver A ver Exacto Número uno Café con leche o sin leche Sin leche Sin leche Ok muy bien Segunda pregunta ¿Tú duermes con calcetines O sin calcetines? Si Sin calcetines Muy bien Y tercera pregunta Que también es súper importante ¿Perros o gatos? Perros Toda la vida Incorrecta La respuesta es Todos los animalitos Oh Si Esa es un trick question No pero Pero mi favorito es el perro Si a uno No siempre le pueden gustar Todos los animales Para mí no me gustan Todos los animales A mí me encantan los perros A mí me encantan todos Pero perro es mi favorito Es buena perro Muy bien Oye un abrazo Nacho Mazur Que nos está acompañando Nos comenta aquí Buenas chicos ¿Cuánto se pone La bombacha guacha Jimmy? Uff Hoy me quieren ver bailar Me quieren ver bailar Nacho Me voy a vestir Un día voy a bailar Si yo tengo talento Sí Superlento Yo nací con eso Yo nací con eso El día hice un par de pasos prohibidos Ahí quedaron sorprendido Oye Nacho Estuvo haciendo unos pasos prohibidos También Yo lo vi So for everybody listening We asked three special questions So we know Ceci a little bit more Pero now Ceci que nos puedes contar Acerca de ti ¿Y cómo llegaste a Nueva Zelanda? Yo con avión yo creo Claro Espero que no hayas nada En canoa En canoa No Si llegué a Nueva Zelanda Hace 17 años Inicialmente solo con una vacación Mi hermana se había trasladado a Nueva Zelanda Porque se casó con un islandés Y yo solo Ximena Ximena Siguiendo el amor Siguiendo el amor Sí Y tuvo a mi sobrinita Así que yo vine a visitar a mi hermana Por un par de meses Y me encantó Acá la verdad Toda la naturaleza El medio ambiente La seguridad Algunas cosas que en nuestros países Desafortunadamente no hay Algunos meses Como unos 50 60 meses No Por uno o dos meses Era mi intención Visitarla Pero me encantó tanto acá Que quería quedarme Por un año Viajar por Nueva Zelanda Y conocer un poquito Así que apliqué A una visa de trabajo Y lo demás es historia Me encantó tanto Que ya nos fuimos quedando Poco a poco Mi novio en ese tiempo Vino Y ya Viajamos juntos Por todo el país Etcétera Y después de años Nos casamos Tuve mi familia acá Mis tres hijos Y ya cuando uno se convierte En padre Yo creo que Tu perspectiva de la vida Cambia O eso me pasó a mí Personalmente Entonces Te pones a pensar ¿Qué mundo estás trayendo A tus niños Y qué futuro les espera Y qué podemos hacer Quizás también como padres En pro de Exactamente Maravilloso Oye, sorry Voy a traducir esto So, Sissy Is telling us That she's been here For 17 years She arrived to New Zealand Visiting her sister Who married a Kiwi And had her niece And she came to visit For, you know One or two months And then stayed Traveling around New Zealand And then stayed in New Zealand And now that you're a parent of Three boys Three boys Yeah Is your husband a Kiwi? He's South African Oh really? I was already engaged When I came For the holidays Oh, that's cool Nice Shaco Barbecue fella Of course Good Welcome to the club Welcome to the club So, bring it in And now that she's become a parent You're a lot more conscious about the environment And about what world you want your kids to To grow up in Así que yo creo que ahí estamos como en un segway Pero ahora que tú llegaste a una Zelanda Estamos en la sección de tres preguntas todavía So, we're still in the three questions section Tres preguntas de Nueva Zelanda ¿Cuáles son las tres cosas que más te sorprendieron de Nueva Zelanda? Aparte del PAI, digamos Aparte del PAI Aparte del PAI Claro Uy, tengo tantas Top three Top three Sí, es difícil, ¿eh? Sobre todo, sí, a todos los pasos que te lo responden Eso es un poco Sí La diversidad de personas fue algo que me sorprendió Porque yo me imaginaba, ¿no? Todos, Nueva Zelanda, Pakeha Pero Llegué acá y había hindús, chines, latinoamericanos, ¿no? Lots of different, diverse people ¿Cuál fue? Buen punto Go and translate it right away So you need to translate everything at once So, number one is the diversity of New Zealand How not everybody was Kiwi and Pakeha But there was a lot of diversity here Multiple cultures such as Indian, latinoamerican, Asian Asian, yeah That's point number one Yeah, point number two La limpieza de las calles La naturaleza Sí, comparándonos con los estais ¿De dónde venimos? Sí, está claro Yeah Number two is Halloween Somos vecinos Number two is how clean it is Y otra cosa que me sorprendió fue el silencio Bueno, recordando a Bolivia El silencio El silencio Todo es quiet Todo es quiet El otro día hablábamos de lo mismo Y hablábamos de lo mismo ¿Te acuerdas del fin de semana? Fue un fin de semana Porque en realidad nosotros los latinos Como que somos más bulliciosos, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que allá Como a las seis de la tarde Y la gente sale del trabajo Y las calles están llenas de gente Y aquí me acuerdo que seis de la tarde Y abrí la ventana de la casa de mi hermana Y no se escuchaban nada Y me decía que han evacuado Está pasando algo Ha evacuado todo el barrio Y tengo que salir ¿Qué está pasando? Hasta las mascotas yo creo que están entrenadas Porque ni ladran los perros Nada, nada, nada Claro, nada Nosotros el fin de semana Somos de los que Ya arreglamos el jardín Y tenemos un speaker Y los llevamos para el jardín Y con música Con música De ahí hablábamos Y somos bulliciosos Y estamos con todo ese tema Y la gente en realidad A veces tú Pasas y las casas Se ven casi vacías Y hay gente ahí Sí Las mascotas entras Claro, es diferente Yo estoy convencido de que tenemos vecinos solamente porque de repente hay una luz prendida ¿Verdad? Es muy silencio en India Sí, es muy silencio Sí, es muy silencio Sí, es muy silencio Sí, en Latinoamérica Sí, en nuestro país Una de las cosas que yo me di cuenta es lo lento que son las puertas automáticas acá Sí, es muy silencio Pero todo va muy lentamente No, pero las puertas automáticas Y tienes que parar en frente de ellos Y luego seguir adelante Es como No hay un rato No Yo creo que nosotros latinos estamos acostumbrados a que las cosas sean más rápidas Por eso Porque las primeras veces llegábamos y teníamos que parar En las puertas de los malls Si tú te fijas Casi chocado con las puertas Y todo así pero Super chill Super chill Entonces tú finalmente Te miras al tiro y eres latino porque estás ahí parado afuera esperando que abra la puerta Como que el kiwi va con sus pasos ahí lento Sabe que se va a abrir en a few seconds Y camina Todo coordinado Lentamente hacia el interior del mall Y yo ahí Y tengo que parar al frente de la puerta Y como que me meto así como de lado para pasar Claro Pero bueno Vamos a ir con nuestra siguiente canción de la tarde Vamos con De música ligera de Soda Stere Y estaríamos de vuelta aquí en un latino para hablar acerca de Five Trees So we'll be back This is the second song of the evening This is De Música Ligera para Soda Stereo en Olio Latino en Playz FM 96.9 Vueltero Eso Por temas de copyright no puedo tocar más de 6 segundos de la canción así que vamos a esperar hasta el coro Y voy a releer el mensaje de Nacho Porque es cuando se pone la bombacha gaucha Jimmy No la bombacha guacha ¿Y quién dijo guacha? Yo Cuando lo leí Cuando lo leí Así que gracias Linda por la Por la corrección Por la corrección Con el medio ambiente Con el medio ambiente hay que preocuparse de eso Exacto Así que por eso estamos aquí hoy hablando específicamente de estos temas que son súper importantes Para la comunidad Exacto Vamos a ver la información que tiene que ver con eso Para tenerlo un poquito más Si Si Me dicen acá por interno Eh Que 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 era de gaucho Si Un bacha de gaucho De gaucho Ah Jimmy yo creo que tu te deberías poner a bailar Al nombre del medio ambiente así como un baile de la lluvia Eso Si Un ritual Un ritual Un ritual a la pacha mama A la naturaleza Si Voy a hacer algo Si Voy a prepararme Si Totalmente Yo creo Voy a inscribir al gimnasio No digo que voy a ir Dije que me iba a ir a inscribir Eso es importante Valga la aclaración Si Después a uno lo presionan Mira a mi me pasó Yo una vez me inscribí Le dije fui al gimnasio Me inscribí Le dije al entrenador Que yo era de alto rendimiento Y me inscribió al tiro para la competencia y todo Entonces empezamos a entrenar Y me dio sentado muchas veces Entonces me preguntó Me dice Pero que esta pasando con el entrenamiento Le dije Pero si yo te dije que era de alto rendimiento Y yo empiezo a hacer ejercicio y me rindo Claro Me echaron Me echaron Me echaron Claro No sirve No Pero él Yo no le menti Claro Oye aquí les dejo algunos segunditos de la canción de música ligera de esos estereos de fondo Estuvimos escuchando hace unos minutos Estuvimos escuchando hace unos minutos Estuvimos escuchando hace unos minutos Minoya tiene bíceps Para comenzar este lunes con el ritmo Hoy vamos con el ritmo Vamos Tenemos que volver con otro tema Eh De día lunes Acá Acá en Nueva Latino ¿Cómo eso? Porque nosotros somos prendillos Por supuesto El día lunes la llevan Exactamente Exactamente Vamos Ahí está Vamos Y estamos de vuelta aquí en Hola Latino Estamos con estos ritmos de día lunes So welcome back everybody To Hola Latino Thank you for joining us one more time This is your Spanish radio show In Christchurch Hoy día estamos hablando junto a Ceci de Five Trees Tuvimos hablando un poquitito acerca de las puertas automáticas de los supermercados Hablando acerca de la naturaleza de Nueva Zelanda Y obviamente acerca de a quien le gusta el café con leche Eh So Puros topics importantes el día de hoy So Full of important topics today Um And now we are arriving to the important questions Now that we are getting to know Ceci a little bit more Uh Ceci tell us Why did you start Five Trees? And why is it called Five Trees? ¿Por qué empezaste tu empresa de Five Trees? Que lo vamos a mostrar aquí en vivo Y para la gente que está acá en ¿Cómo se llama? En Spotify No está escuchando en audio Les voy a dar una demostración Eh Auditoria Adivinen qué es ¿Viste? La peineta para peinar gato Claro La descripción Tienes que describir Tú sabes que antes Acuérdate que hicimos radio teatro Estamos como ASMR aquí para que descubran This is the product Pero se lo muestro aquí al en vivo en realidad Porque sirve mejor No claro Ahí miren Pero Ceci nos va a explicar ¿Por qué está este tipo de envase Y todo lo que significa? Claro Espera de hecho Yo tenía fotos listas en el envío No sé por qué la mostré así Ahí está La foto en el envío Eh De el producto Así que Ceci ¿Nos puedes contar por qué empezó Eh Este Esta empresa Y por qué se llama Five Trees So why is it called that? Sí, claro Bueno Como familia En español, ¿no? Claro, claro Nosotros como que empezamos a ver Toda la El desperdicio que estábamos produciendo Como familia Todo lo que va al red bean Al yellow bean Al green bean Y sí Nos dimos cuenta que era bastante desperdicio Y empezamos a como limpiar la casa sección por sección Y ir por áreas y ver dónde podríamos reducir la cantidad de desperdicio que estábamos generando como familia Y me puse a estudiar y hacer un poco de research en ese tema Y sí, encontré metrics que son bastante alarmantes Como por ejemplo en Nueva Zelanda somos solo 5 millones de habitantes y desperdiciamos como 1.7 billones de toneladas de plástico al año Wow, ¿podríamos ir traduciendo también? Sí, claro Y sí Y As a family Figuiendo 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 How much va a Red bean How much No Utilized And So You Started Cluttering Our house Yeah Yeah Going Section Section And Saying OK What Items Were Us And We Could Replace With Something That More Sustainable Less Plastic Waste trying to also teach our children like when they grow up you know to have a household that doesn't generate much waste yeah that's right to be conscious and everything yeah yeah and also they came with lots of initiatives because at schools now they are you know encouraging them to go through these things so many ideas came from them actually mom like yeah why are we using this like this is bad for the you know waves in the ocean marine animals so yeah perfecto per se varia de la iniciativa también vinieron de los chicos cuales son los nombres de tu hijo mario s leonardo y christian oh mira tu chiquillo pero que estén aquí viendo su mamá saluda y estén ahí chiquillos y hay el husband está trabajando pero así como se llama christian también Perfecto. Bien. Entonces. Y entonces, sí, bueno, entonces hicimos ese experimento y llegamos al área del baño, ¿no? Entonces reemplazamos nuestros shampoos, por ejemplo, hay unos bar soaps de shampoo, no sé si los conocemos. Entonces, sí, reemplazamos eso y algunos otros ítems. Pero cuando llegamos al área de hand wash, no encontramos otra alternativa, ¿no? Para poder construir, conseguir algo más eco-friendly. Entonces es ahí donde yo empecé. Eureka. Eureka, yeah. Justo estábamos en el lockdown de COVID hace un año y más. Y bueno, tenía tiempo ahí, entonces me puse a experimentar y a buscar recetas, ingredientes y cuáles son los ingredientes más sanos para un jabón líquido. Y creé en realidad un concentrado en polvo. Y haciendo mi research, ahí también encontré que todos los hand washes que uno compra en las tiendas, 95% es solo agua y 5% en realidad es los ingredientes que uno necesita para limpiarse. Entonces, sí, claro, estás pagando por agua. Sí, claro, estás pagando por agua, transportando esa agua pesada que también tiene efectos en el medio ambiente y también esos costos pasan al consumidor. Entonces, esos productos son más caros. Así que dije, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio hand wash en la casa. Entonces hicimos en polvo, lo que yo creé en mi casa. Y luego la metabas agua y ya se convirtió en hand wash. Y sí, lo usamos por bastante tiempo y empecé a compartirlo con amigos y todos me dicen, ay, que yo quiero, que es uno para mí y otro para mí. Y la familia, y entonces empecé a hacer, ¿no? Para las personas también. ¿Podrías mover el micrófono un poquitito más para acá para que la gente te vea? Eso ahí. ¿Ahí? Un poquitito más para acá. Eso, y ahí yo lo controlo de acá. Ya. Y ya, entonces empecé a hacer eso y las personas ya me pusieron a pedir en cantidades, pero que ya eran más grandes. Entonces, wow. Esto es interesante porque se viene la oportunidad de poder, ¿no? Crear esto en gran escala y tal vez realmente tener un impacto en el medio ambiente que va a ser significativo. Entonces, es como me nació la idea de empezar un startup, un negocio, un rendimiento y ver a dónde va, ¿no? Fantástico. Y, ¿no? una buena idea viene a su mente y durante la lockdown, su familia comenzó a crear su propio hand wash, porque de los botales que usamos de soap, es 5% de ingredientes que necesitamos y el residuo es de agua, sí, el residuo es de agua Wow, so they they started doing a powder, which is now compress powder Now it's a tablet, yeah, yeah, a Lego tablet The one is right here, we got it right here Oh, he's there, you need some water there? Get some water So they started doing that and then the friends started asking like, oh, could I have some, could I have some And then more and more and more and more until it's a lot of people asking And then you realize, maybe I can actually do a difference, make a difference with this So you made a start with the company And where did the name Five Trees come from? ¿De dónde vino el nombre de cinco árboles, Five Trees? Sí, yo pienso que, bueno, cuando uno está en el mundo de los negocios, en un emprendimiento hay, tienes bastante motivación, pero hay días muy difíciles también Entonces, yo dije, tengo que escoger un nombre que sea bien fácil para mí Cuando vengan los días difíciles, recordar por qué estoy haciendo esto Ok Y bueno, la principal razón de donde salió todo fue una razón familiar, ¿verdad? Es pensando en el futuro de mis hijos, qué les va a tocar vivir en el futuro Y qué estamos preparando para ellos Entonces dije, bueno, ellos son tres niños Mi esposo y yo, que estamos trabajando en esto, entonces somos cinco Five, así simple para acordarse Y Trees es algo que para nosotros representa lo que queremos representar con este entendimiento Que es proteger los ecosistemas, conectar con la naturaleza, con las personas, con los animales Toda la filosofía que envuelve los árboles Claro, el planeta El planeta Y sí, dijimos, los árboles perduran, limpian el oxígeno, clarifican todo el aire y todo eso Entonces dijimos, sí, Five Trees Es lo que nosotros, nuestra familia de cinco, queremos ser como los árbolitos del mundo Y producir un cambio y conectar a la gente, los animalitos y la naturaleza Y encourage people, ¿no? To do, make a difference and be better Wow, eso es realmente bueno Entonces Five Trees, tus cinco y tu familia Y obviamente Trees es básicamente la representación del ambiente en todo el mundo Eso es realmente hermoso Y eso es lo que te mantiene ahí en los días difíciles, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo para mi hijo, I'm doing this for my kids So, it keeps you going We know the trees connected on the ground by the roots as well Yeah, yeah Oh, look at that, he's on some homework Look at that Oye, Nacho Mazur nos comenta acá How did your idea sound? Sorry I missed that Oye, se están riendo Me hacen bullying ¿Qué pasa? Dime que tú cuando estás ahí trabajando en tu computador, Nacho haciendo fotos Y te viene una buena idea de un siguiente shoot, no te... la cabeza no hace SHOOMP! That's the sound of a good idea That's the sound of a good idea SHOOMP! Oh no, Jamie? Yeah, of course Ok Ok Entonces, la gente me empezó a depositar el dinero Después me empezaron a reclamar a corto plazo que no había resultado Entonces yo le digo Pero, ¿usted leyó las bases? Porque ahí está todo explicado, está todo claro Me decía, pero es que usted nos prometió un emprendimiento Por supuesto, si ahí dice, usted prende y yo miento Me emprendí y me emprendí Y estaba claro la gente ahí, hay un claro ejemplo y la gente no lee Claro Y yo la única verdad Que cuando lo hice, no se había necesitado dos cosas Necesitaba un computador como este y el teléfono y el resto del dinero lo devolví No, está la emoción Chiquillos, no escuchen esta idea que tiene Jimmy Como él es latino, no somos responsables Si usted invierte en alguien... Voy a creer un emprendimiento, nadie me va a creer después No, pero una vez hicimos, tuvimos mermeladas caseras, pero no fue mal por la demora Por la demora Por la demora La demora Ah, la demora Vamos a continuar Nos vamos a poner en serio Estamos en un tema de bien Vamos a seguir adelante Entonces, tenemos a Firetree, se creó esto ¿Cómo fue evolucionando la empresa? ¿Cómo fue evolucionando también las ideas? Porque veo que también están ya en algunos supermercados Que ya está creciendo bastante rápido Porque tú nos dices que llevas como un año y medio en esto Sí, sí, bueno, la verdad que tomé un año en solo crear el producto Claro Pero arrancamos ya con ventas recién hace dos meses en realidad ¡Wow! Súper rápido entonces Sí, gracias a Dios Y Dios está bastante acogida para este tipo de productos Y creo que la mayoría de las personas quieren hacer algo Algo Algo, ¿no? Un cambio Accesible Que ocupen menos espacio en la casa Accesible Perfecto Yo vi el tema de tu website Y la verdad que Makes sense Todo lo que tienes dentro Exactamente So, la idea Basically No usa mucho espacio en tu casa Es affordable Es accesible Es accesible Es una botella Es una botella Para que puedas refilar este Muchas veces Para que puedas refilar este Sí, una botella Y luego te olvidas Y luego te vas a comprar el tablet Para que puedas Cuando necesitas Y, sí Porque no estamos gastando en la botella Y 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 esto es más liviano Porque a pesar de ser limpio De buena Pobre pingüino Mac has taken a beating today Bueno, ahí está Mac Para la gente que no lo conozca Nuestro pequeño pingüinito De ojos amarillos Que se ha desmayado dos veces Claro Tiene un bajón de azúcar hoy día Mac tiene Es un pingüinito Típico de Nueva Zelanda Los pingüinos de ojos amarillos Y se llama Mac Porque tiene los ojos amarillos Como Mac and Cheese Ahí tiene el backstory de Mac Para la gente que no lo sabe Hay una historia bien Exacto Este de acá es Kevin Y ese es James de Kiwi James de Kiwi Y Kevin de Buqueco Que Kevin tiene una peca ahí Están felices por la iniciativa Porque todas estas aves y todos los animales Que también se ven afectados por el tema de medio ambiente Así que Completamente De ahí les vamos a rellenar la botellita Se van a lavar las manos bien Exactamente Antes de irse al bolso de nuevo Exacto Donde viven hasta el próximo lunes Claro, encerrados en el bolso hasta el próximo lunes No, de repente salen con nosotros a los viajes Y les sacamos fotitos Para ver a ti Pero generalmente viven en el bolso Si usted tiene un pajarito Que viva en su casa, no en el bolso Ojalá Ahogado A lo mejor ahí venía todo el pingüino todo ahogado Pero le faltaba aire ahí está medio Se ha enviado dos veces Oye, entonces para continuar Para ver cómo funciona el producto So, how does the product work? Yeah, and it's very simple So you basically buy the reusable glass bottles Which is this one here So instead of having to buy the plastic bottles Every time the product is finished You just buy the bottle once And then you buy the tablet refills So it's a You fill your bottle with water at home And then just add the tablet Wait 10 minutes And then you get the hand wash And it's a foaming solution So it's really, yeah, satisfying to use the foaming And just add a little bit of it Nice Kids love it Yeah, my kids, they You know how we are washing hands all the time now So they go and wash their hands Very often now Because they love the foaming They go crazy Yeah Give me the penguin Give me the penguin He's staying with me now He's staying with me now Oye, vieron que yo hice toda la mímica Estaba como asistente de vuelo Sí Hice todo ahí El tablet Lo eché y se le fue Le tomé el olor Rico olor Sí, de todo No, por favor Para la gente del podcast ahí se toma la mímica Que no me pueden ver Pero se los puedo contar Eso Si ustedes quieren ver la mímica La vamos a postear en nuestras redes sociales Para que todos la vean Oye, aquí para la gente del en vivo Les tengo una fotito que explica Desde la página web Cómo se ocupa Básicamente uno llena la botellita con agua Después le echa la... 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 La pastilla La pastilla Aprieta el foam Y se lava las manos Y después Repito ¿Cuántos aromas tienes? Tengo dos aromas Dos aromas Dos formulations también Ok, so Two different scents Yeah, two different scents And two different product formulations So the first scent is called Inspired And it's coconut, vanilla, and cranberry So it's a mix of the three of them And that's for... It's a formulation special for sensitive skin Ok Ah, entonces tienes para sensitive skin Eso te iba a preguntar también Porque hay gente que efectivamente tiene... Yes, yeah So this is very gentle on the skin Ok And then we have the belief formulation Which is the green one Que ese no es bueno para las pieles No, es bueno también Pero lo que tiene un ingrediente específico Que es hydrating Entonces se deja las manos como si tuvieran cremita Most choice Si porque hay personas que se lavan las manos bastante Like 20 veces Y se va secando Y se va secando Y se va secando Entonces se deja como una capita como crema So it also like moisturizes your hand with the... So we have inspire and belief Tenemos inspiración y crear Si Ah, y buenos nombres además Hay todo un trabajo Y hay todo un trabajo Mira eso me gustó Perfecto Yo leí tu sitio web entero Me gustó de partida como está hecho Está hecho moderno Los colores It's friendly to read it We can't translate what he just said But he's just angry at Jimmy Let's leave it at that He's offended because last week Jimmy was talking about how Antarctica smells like penguin Yeah Dude Get over That's true Para la gente que vio ahí el video sabrá de lo que hablamos Eh... Esta... Además me llamó la atención Yo no he visto los valores pero dicen que esa forma El kit Para partir, digamos, y los refills Que es un tema que además Tú mencionabas antes que no menor Que normalmente pasa cuando tú quieres comer como comillas más sano Generalmente son más caras Y creo que debiese ir de alguna manera a ser más afuro para que la gente pueda ir haciendo cambio De repente tú te encuentras con una promoción en el Kentucky de 8 dólares por un montón de comillas y atarras Versus, claro, un rabo o algo más sano que te va a costar no sé, 10, 12 dólares Ahora yo feliz pago 10, 12 dólares por un sublaki No, no, no ¿Y por qué estoy comprando la promoción del Kentucky entonces? Porque no tengo 10 dólares Bueno, pero no lo está haciendo porque es sabrosa, greasy, tasty, love... No, no, no lo está haciendo por eso Nico No, no, no Para no No, bueno No nos perdamos de la línea Estamos hablando del medio ambiente Siempre terminamos hablando de comida Entonces, bueno, aquí nos vamos a comer esa tabla porque huele muy bien La vamos a morder así en vez de echarla ahí No, no No, no En el cambio En el cambio No, lo que decía es que Que es importante tratar de hacerlo a forma para que la gente además diga ¿Sabe qué? Voy a acceder a esto porque lo puedo pagar y además hace un cambio Porque muchas veces la gente Mira, si toda la gente quiere hacer algo con el medio ambiente Todo el que le pregunte Claro El tema del Climate Exchange le afecta De ahí a que hagan algo en PRODE es otro tema Sí ¿Te fijas? Porque todos queremos, todos queremos salvar las ballenas Todos queremos hacer de todo De ahí a que la gente realmente empiece a hacer cosas distintas Entonces, esta iniciativa la encuentro general Además con un producto que entiendo que ni siquiera existe en el mercado No, 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 no sé si existe otro Ahora sí Ahora sí Ahora, por favor The only one Me parece fantástico la presentación No, no, genial, te felicito De verdad es un trabajo súper bien hecho Y además con una tremenda misión Digamos que en el envase En las aguas que van finalmente que contaminan, cierto, el océano Y todo lo que deriva, digamos, de los usos del plástico Fantástico, te felicito de verdad Ya Súper bueno Así que ahora darle promoción, chiquillos Vamos a tener que lanzar alguna promoción Darle a Latino Un descuento para que la gente venga ¿Cuántas cajas tienen para vender? Uh, tenemos como 160 cajas Wow 30 botellas Y como 20 mil tablets Empieza a ser más pedido, mire que yo soy un vendedor Pero lo va a vender, lo va a vender De que al bien No sé si ustedes han escuchado la historia de como Jimmy vendió una lámpara a un bebé Que suena como un chiste Pero es verídico Es totalmente verdad Y tenemos hasta testigos We have witnesses to this Que suena como un chiste pero es verdad Estábamos haciendo un garage sale antes de venirnos a Nueva Zelanda We were in a garage sale just before moving to New Zealand And so we were getting rid of everything in our house And we have this lamp Never opened, like brand new Because my sister never used it And this family with their baby Newborn baby Must have been like 3 weeks Uh, arrived to the garage sale to find something for their little baby's room Entonces llegan los papás, cierto, con bebé recién nacido, como de 3 semanas A buscar cositas para la pieza del bebé Y mi papá llega y dice Tengo esta lámpara de niños Eh, morada, super linda Que les va a encantar Y mira, y la abre Y la muestra así a los papás Y los papás Ah si como está bonita And so he opens the lamp And he shows it to the parents And they're like Oh yeah, it's a nice lamp And then he starts like talking about the lamp And like imagining it And the roof of the room And the baby's gonna love it Wow, purple I know she loves purple And he's just like talking to the baby And like selling it to the baby Not the parents No sé No a los papás Y el bebé en algún momento hace como Eh So the baby just kinda makes a noise Like eh And he's like You see, he loves it She loves it She loves it She loves it She's absolutely in love with it And the baby just goes like Eh She's in love with it And the parents bought the thing for the baby Please Es buen vendedor Jimmy Es muy vendedor Me encanta la venta es mi tema Me encanta vender Si ustedes quieren vender algo No soy chanta vendiendo Sino que me gusta vender de ruido teo Como esto Claro Vamos a empezar a vender Voy a convertir en un vendedor tuyo Mientras no como es la frase Emprendimiento Claro No, 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 no Me voy a... Vamos a editar el video Vamos a cortar esa parte Vamos a cortar Vamos a poner ahí como que se quedó pegado Tenemos testigos Pero no hay problema Oye, eh Franco nos manda un mensaje Eh... Dice... ¿Lo tienes tú, Jimmy? Sí, soy boliviano Esposa Radio La Latino Saludos desde Cochabamba A mis paisanos emprendedores Y es uno de sus sueños Venir a Nueva Zelanda A Nueva Zelanda Que bien ahí, pues bien Franco Oye, muchas gracias Franco Por acompañarnos aquí En Nueva Zelanda Y obviamente aquí Eh... Celebrando Fun Trees Miren Bueno, Ceci Entonces tú estás haciendo... Leía yo además Que esa parte no... No la tenía muy claro Cuando dice el fundraising Es decir que por ejemplo Uno de estos lo podría promover Vamos a suponer en un colegio Eh... En los jardinos En todos los lugares En todos los lugares En todos los lugares se usa el Henwech En realidad Sí, sí, exactamente Entonces es... Un punto es el medio ambiente Donde queremos crear una diferencia Pero también eh... Clubs, eh... Organizations, schools They care They usually Hacen fundraising Para su colegio ¿No cierto? Cada año Y normalmente los fundraising Son las barras de chocolate Esa es la típica Que sí, recaudan fondos por ese medio Pero están, ¿no? Dando azúcar a los niños Creando más plastic waste Entonces esta es como una alternativa A su fundraiser Que les va a generar ganancias también Y que genera un impacto positivo Y que genera un impacto positivo Y claro Las familias eh... Conocen sobre este producto Y sobre por qué Cuál es la razón De crear el cambio Con el Henwech Y eso les impulsa a pensar En otras áreas Donde podrían también hacer cambios Maravilloso Y el colegio gana Entonces nosotros damos el producto A precio de... Al por mayor Al colegio Entonces todas las ganancias Son para ellos Sobre todo Entonces es una manera de promover también Y crear un cambio de país Me parece genial Así que chiquillos Toda la gente Que está conectada ahora Que está acá localmente Haces envíos Bueno, a regiones Vamos a decir Haces envío a regiones Mándamelo para arrancar No estamos hablando de... De... No sé A Queenstown Donde lo necesiten Aquí la gente se hace los envíos Ahora tenemos un fundraiser Con cuatro colegios Uno es en Blenheim Tenemos en Queenstown Oakland Y hay otro en Wellington Perfecto Perfecto Maravilloso Entonces Dino ¿Cómo puede la gente Encontrar tus redes sociales? How can people find out More about Five Trees? How can they find The social media? And where can they get it? Eso iba a preguntar yo Porque la gente Que lo quiera comprar Porque tú no tienes Un local establecido Tú solamente Funcionas online Si Si ventas online Y estamos... Bueno, recién hemos arrancado Hace dos meses Pero estamos Approaching retailers Para poder tener los productos En tiendas Entonces Ahora estamos en Fresh Choice City Market En Crashchurch Y tenemos Vamos a hacer Vamos a estar en la Woman Lifestyle Expo También Que es el 28 29 y 30 de octubre Perfecto Aquí en Crashchurch Y haciendo algunos shows También Para formar el producto Y vamos Estamos trabajando Para entrar A los supermercados New World Y Pacansaves Así que Ojalá Fingers crossed Que vamos a estar Este año O a principios O a principios del próximo año Bien Perfecto Super bien Felicitaciones por la iniciativa Y éxito O sea no me acaba de duda Que les va a ir super bien Porque además Insisto Está super bien armado Y es un producto Necesario Necesario Al diario Exacto Y además el impacto Que genera es buenísimo Si Genial Que bueno Que bueno que pudimos lograr Esta entrevista Habíamos hablado hace tiempo Yo hablado con Ceci Habíamos estado ahí Porque me había enterado De tu emprendimiento Y la verdad Conversamos hasta que esto Estuviera en lanzamiento Porque esto está super French Exacto Acá de salir digamos So We're two months in Uno Latino here Supporting local businesses Si Bien Siempre Support local Así que Buy Buy a bottle Once And refill Forever You can find On the webpage Of Five Trees You can also Currently find it here In Christchurch At the local Fridge shows And We also have One more information About Christchurch That we want to give Today Jimmy ¿Qué es lo que pasó En la ciudad de Christchurch? Mira tengo la información Aca Super cortito Porque no queda 3 minutos Pero por favor Si Siento apurado No Lo que pasa Es que Acuérdense Que el city council Siempre Hace rato Que lo mostraba El city council Entonces Debería darnos un sponsor Algo Siempre le hacemos publicidad Y al final No ganamos nada Bueno bueno Al margen Hay una aplicación Que se llama Bin Good Bin Good Que es de los Bin ¿Cierto? De los Recycle Bin Entonces Habían varios temas Con esto Porque la gente No reciclaba Igual era complicado Reciclar Acuérdate que yo En algún momento Realizamos el tema Se nos va a acabar el tiempo Bueno El tema es que La gente Estaba Poniendo Productos Los que no debían Ir en el Recycle En el Yellow One Había un mix Y estaban rechazados Hace mucho rato Y hace dos meses Que todos los Yellow Bin Que se han ido recogiendo En Crash Church En general Han pasado No Sin ningún Rechazo Digamos Todo ha sido probado De manera correcta Porque la gente Se está reciclando De manera Two months So it's been two months Since Every single Yellow Bin in Crash Church Has been picked up And utilized for recycling Two months Where no Red Bin in Crash Church Recycling week October 17-23 Yep So No Yellow Bin in Crash Church Has been rejected So They've been Going for two months And they've all been Going to the Recycle Factory So That's really good news It's two months So let's keep it out guys Let's make it to four And then to eight And then so on So That's really good And remember If you don't know What goes on your Yellow Bin Just download the app Bin Good B-I-N Good And You'll see what goes where Así que chiquillos Si usted no sabe Que va en cada uno Ahí está el menú separado Dicelo En amarillo Lo que va en Recycle Lo que va al RAMIS Lo que va al Domestic Que son Que se lleva al DAMP Exacto Super handy Si usted no sabe donde va Se descarga la aplicación Y va a saber donde va Cada cosa Si usted no sabe donde va Una lata de pintura Si está de acuerdo Nacho es un gran amigo De nosotros Es un gran colaborador Nacho por eso Ya Hay que llegarle unos tomates Hay que llevarle unos tomates Hay que llevarle unos tomates Hay que llevarle unos tomates Sí Nacho Un gran amigo de Hablar Latino Nos ha ayudado mucho Tenemos ahí una buena partnership Así que si Nacho se comunica con usted Muchas gracias Perfecto Además nosotros nos queremos comunicar con Nacho pronto Y hablando de fundraisers Chiquillos les doy un recordatorio Dentro de Estamos a 17 Bueno El 13 de noviembre En menos de un mes Me voy a estar rapando Me voy a pelar So In less than a month In the 13th of November I will be shaving my hair Me voy a pelar la cabeza Obviamente Recuerdo a mi abuelita En memory of my grandma Que falleció de cáncer Entonces estoy participando En Shave for a Cure Voy a donar todo mi cabello Y estoy recaudando dinero Para la fundación de leukemia De Nueva Zelanda Para apoyar a toda la gente Que está batallando con esta enfermedad So In memory of my grandma I am donating my hair And I'm giving a fundraiser To donate all of the money To the leukemia community of New Zealand For everybody who's battling cancer So I will be shaving in the anniversary of her death Of her passing And If you would like to donate You can find the link in Hola Latino In our biography on Instagram Or simply On our Facebook page And Eso Si a usted le gustaría donar Para apoyar a Bueno obviamente Voy a donar mi cabello Así que Para la gente que me conoce Que he estado creciendo mi cabello Por 6 años Me verá pelado Ya saben la razón Y si le gustaría donar Está el link en nuestra página De Instagram y Facebook Así que Eso Ahí si a usted le gustaría donar 5 dólares Lo que usted pueda donar Todo suma chiquillos Exacto Todo sirve Y todo el dinero va a ir a la recaudación Sí, claro De cáncer de Nueva Zelanda Solamente eso Va a la asociación Eso Jimmy no se quiso pelar Porque dice que ya se va a quedar pelado pronto Ya empecé el proceso de manera involuntaria Así que prefiero dejarlo ahí Tengo ese temor que si me corto después no crece más Eso Pero bueno Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy lamentablemente Ceci muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Mucha suerte con Five Trees Good luck The best of luck with Five Trees Y vamos a seguir ahí Siguiendo a Five Trees Gracias Y te vamos a recomendar a toda la gente que conocemos Porque Totalmente Tiene sentido Y esperamos tenerte acá de vuelta en el programa en algunos meses Para ver cómo ha crecido ahí la marca Vamos a poner unos conos ahí afuera para que se baje la limosina Claro Vamos a cortar el tránsito ahí Vamos a necesitar bajar y todo Claro Y vamos a traer yo creo a BangBan Alguien para que te cante algo Claro A ese nivel Como opening act Así como para que abres nomás Después traemos otros artistas de fondo Así Traemos los tumbados Traemos los tumbados Traemos los... Yo creo que está el momento Por ahora como el latino Solamente podemos A Ford A... A Jimmy Yo toqué el triángulo Pero Yo toco el... Tengo uno... ¿Cómo se llama? Pero con eso chiquillos Nos retiramos Ya la próxima semana Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias Ceci por estar con nosotros Y ahí tenemos de vuelta El siguiente lunes Con mucha más información Musiquita Y un buen rato Nos vemos chiquillos Chao chao Gracias Oye pero antes de hablar en vivo No estamos en vivo No estamos en vivo Esto es VIP chiquillos Solamente la gente que está acá tiene esa tarjeta de VIP Que tiene el beneficio de estar ahí Centro al frente Así que ahora estamos en la sección de VIP Para todos los que están en Facebook Live Ellos tienen estas pequeñas 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 Y buenísimos Es un super buen producto Es un super buen producto Y además Apoyando al medio ambiente Si ustedes sabrán Nosotros como era latino Nos encanta apoyar el medio ambiente Nosotros tenemos nuestra sección de la cápsula ecológica O de Greenbox Hace ya más de dos años Más de tres años Porque llevamos cuatro años en el latino Y el Greenbox comenzó bastante temprano Nuestra carrera Algo que No, pero empezó al mismo horario del programa Porque en la mañana no hacíamos el programa No, en realidad Claro, si esto es temprano Lo jugó a haber empezado Claro Empezó en la tarde Se me pierde el plato, callado ¿Verdad? Es pura tontería Pero eso Muchas gracias Siempre le ha pasado lo mismo de chico Hacías algo Y le interrumpí Y se olvidaba todo Que bueno, que bueno Pero mira Yo les voy a contar Ahora tú que estás con este tema De emprendimiento y todo Que en algún minuto A lo mejor vas a contratar gente A mí me acuerdo Que mi jefe un día me dijo Reyes, pase para acá Tome asiento Muy amablemente Como generalmente son los jefes Me dice ¿A usted le gusta la cerveza tibia? No, no, le digo Oye, pero ¿cómo se lo bueno? Le gusta helada Pero bien helada ¿A usted le incomoda ir al lugar Y que la gente esté toda traspirada? No, pero por supuesto que no Perfecto, me dice Sus vacaciones son en invierno No Entonces hay que tener ojo con la respuesta Claro Hay que pensarla bien Claro Dice, si no le gusta para qué Para qué vamos a vender la cerveza tibia Sí Exacto Me gustó, me gustó Escuché muchos chistes hoy Sí, did you hear about Now that we're talking about news Did you guys hear about the explosion at the cheese factory? Debris Debris Was everywhere Debris Sí Debris Exacto 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 No, no podemos perder eso Estaban en la profundidad del mar dos pececitos Papá y hijo Y le dice Papá, papá, mira esas obras allá Y dice, ah sí, esas obras de la humanidad Y eran un montón de desperdicios plásticos, no? En el fondo del océano Y le dice, ah, y por eso es que le llaman artes plásticas Ah, mira Inocencia de pejecillo niño No De peje niño De peje niño Besate, por favor Porque es un pez pero niño Me gustó Claro, el peje niño Lo vamos a incluir el peje niño, me gustó Bueno, con eso chiquillos estaríamos ya de retirada Estaríamos de vuelta en la próxima semana Con mucha más información acá en Nueva Latino Si usted desea seguir y apoyar a Five Trees Vamos a postear obviamente en nuestras redes sociales En la página web Y ya hemos posteado una foto en la que están etiquetados Si usted quiere revisar su página web Y con eso estaríamos ya de vuelta la próxima semana en Nueva Latino Y obviamente muchas gracias a Ceci por acompañarnos el día de hoy Cuídense chiquillos Muchas gracias por todo Y gracias por estar aquí Chao, chao Chao, chao